De verdad que no se imaginan todo lo que encontré en este nuevo point en el centro de Lima Donde encontré luces, árboles, bastante decoración navideña desde 15 soles Así que tienes que ver completo todo este video, ¿ok? Y bueno, de pasada quiero decirles que estoy muy feliz de volverles a grabar un nuevo video en mi canal de YouTube Tienen que subir más estos videos en YouTube, tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones, por favor Porque a veces YouTube es un poco loco y no notifica que subí un nuevo video Y bueno, ya para empezar con el tour en este nuevo point Quiero decirles que al final del video les voy a estar comentando la dirección, los horarios y toda la información de esta tienda Y bueno chicos, nos encontramos en Importaciones Grupo Prior del centro de Lima Y miren, encontré estos árboles de 1,50 a 90 soles, 1,80 a 110 soles Y también había de 150 y 240 soles Por aquí encontré este árbol pencil con nieve El de 1,80 estaba 110 soles Y el de 2,10 estaba 250 soles Por aquí encontré árboles más económicos, por ejemplo, había de 1,50 a 50 soles se mueren El de 1,80 estaba 90 soles y el de 2,10, 115 soles Pasamos por la sección de las luces y miren estas decoraciones a 18 soles Ahí dice 20 pero estaba a 18 soles Son para colgarlos en la ventana, miden 3 metros y habían todos estos modelos muy lindos En esferas, con muñequitos de navidad, también en aritos Los de aritos y las esferas estaban a 15 soles Estos adornos con luces estaban a 20 soles O creo que 18 soles porque las luces otras también decían 20 pero me dijeron que estaba a 18 Esta de copitos de nieve estaba a 14 soles y el árbol de navidad también Pero habían todos estos modelos muy muy bonitos que afuera lo vas a encontrar a más precio todavía Luego pregunté las luces para colocarlo en el árbol o el nacimiento Y estaban el de 400 foquitos 20 soles y el de 600 foquitos a 30 soles De hecho pensé que esas luces para mi árbol los iba a encontrar afuera a menor precio Pero no fue así así que tuve que volver Y por si acaso los precios que le digo son por unidad También pregunté por estos arbolitos con luces navideños ¿Y saben cuánto me costaba la unidad? Me costaba solo 20 soles Luego pregunté estos muñequitos para el árbol navideño Y estaban 18 soles la docena Un dato extra es que al final me pasé por Girón andahuaylas Y encontré estos adornitos que me encantaron muchísimo para mi árbol Y bueno chicos comenten abajo qué fue lo que más les gustó de esta tienda Y comenten si irían Como les comenté esta tienda se llama Grupo Pure Y son importadores, venden al por mayor y algunas cositas por unidad Yo me compré de hecho un juego de luces muy lindo de estrellitas Que me costó solo 18 soles que les mostré en el video Pero habían más precios Inclusive si ustedes van a otras tiendas del centro de Lima Por ejemplo yo pregunté el mismo juego de luces que me compré ¿Y saben cuánto me iba a costar? Me iba a costar entre 35 a 40 soles O las luces para el árbol de 400 focos están como 30 soles Y ahí los venden a 20 soles O sea que es un muy buen point, muy buena recomendación Y de hecho de todas formas tienen que pasarse por ahí Ahora les comento que también hacen envíos a provincia, a todo el Perú Así que les voy a dejar por aquí los números telefónicos para que se comuniquen con ellos Y también la dirección que es en Girón Andahuaylas Pero bueno, acá les pongo el número bien escrito porque ya me olvidé Y con respecto al horario de atención Atienden de 10 de la mañana hasta las 8 y media de la noche Así que chicos, espero que les haya gustado mucho este video Ya saben que voy a estar publicando el segundo tour navideño en el centro de Lima En una de mis ciendas favoritas que es Importaciones de Marita Donde encontré muchas cosas a muy buenos precios De hecho les hice un haul en mi TikTok Así que vayan por ahí para ver las cosas que compré Con precio, dirección y todo detallado Así que tienen que estar activando la campanita de notificaciones Comentando y suscribiéndose Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video